Trayectoria recorrida Tiene un bonito caballo entrenado pa' correr Ha jugado una carrera con caballos de primera Con el detalle paulino, la calíbece, sonora y de la noche también Lo tenía en Sinaloa, el huecito se llamaba cuando lo vieron correr Dio muy buena su carrera, tercer lugar en la meta Fue volando victorias, loco Bruno de Sonora ya que ha ganado poder Dentro a la cuadra Magochi, el poca luz le pusieron por la Yo ve que arte ver La tiene en el ojo izquierdo, para nada favorable No le ayudaba ventaja, pero el caballo Corraja y no se ha dejado vencer De ocho carreras jugadas y siete de ellas ganadas Con un viento fue a perder Solo bastó la revancha en doscientos doce metros Para eso nos reponer En el traste del zancudo aquel cuaco fue a vencer Ahora le llaman el capo Su dueño así lo ha nombrado Por el temple que hay en él Su huella viene marcando Muchos pastes ha pisado Y donde quiera que se pare La gente va a estar con él Saludos para la señora Núñez Al compa Titi y al compa Niki Puro campo viejo Y así suena Grupo Pendientes de Carrobo Sonora Y allá Año dos mil diecinueve Nos movieron a Hermosillo Esta plaza de Ángel Peicin San Canterra ganó por suelo Ese es su estado querido Huelvo más conocido En los estados unidos Y ahí en la ensaca de acá Su fama ya se ha extendido ¡Huelvo más conocido! ¡Fue un gran presidente! Su gran presión de cuerpo Y se resulta que es malo El estado de Peca Olvorado y otra vez ¡Huelvo más conocido! ¡Huelvo más conocido! ¡Huelvo más conocido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El lado morado! ¡Fuera! Mario, Mario, Mario! Vete pa'ca, mejor no es corto, no, una Sí, sí se hace, vete Mario Vete Mario Véjense, los invitados a la giniela, esta la vamos a hacer La vamos a hacer de a mil, Mario está baratita, de a mil De a mil la giniela, señores, de a mil la giniela Sorteado, sorteado ¡Gracias! Me haré en contra de los niños y a mil g� ice No lo haré en contra Justalk,大家 ¡Fuera! ¡Ven! Chico te durangito So, chico te durangito ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Te quedan cuatro! Una jeringa, ¡hay una jeringa! ¡Qué bárbaros! ¡Qué irresponsabilidad! Ya les habíamos dicho que las jeringas van... ¡No lo tiran ahí nomás donde sea! ¡Ahí está el bot de basura, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias, Fernando! Te repito a los lados de los cajones ¡En el uno! ¡En el uno! La Duranguito Cobra Maravillas La Reina de los Juegos de los Juegos de los Juegos El humilde cuadro de estrella Se calaron las guineadas 1, 2, 3, 2, 4, 5 Un cuadro de mucho prestigio Gallo en las manos correcta Pausa el penado Vesijo el caballo a sorprender No retaron los mejores Gambusina en los masquites Taracheando su ocasiones Pero fue la misma historia Por las malas decisiones Salió cara la factura No perdonamos errores Porque somos jugadores Les dice a sus allegados Su dueño Víctor Domínguez No tengan miedo muchachos Yo sé muy bien lo que traigo Está muy ligero Pero cuando ustedes ya los han mirado Y a la hora de correr Nunca mal él nos ha quedado En su voz inquieto estaba Pensando que en la tercera La corona se llevaba Jalera muy esperada Las puertas listas estaban El capo no aparentaba Y a que la albarda Tranquilo se la ganaba Hay más carrera Hay más carrera Vamos ¡Sίgueme! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a salir bien! ¡Aquí va a salir bien! Y aquí venimos de nuevo, puro grupo pendiente de Cargo Sonora ¡Aquí va a salir! Jarebo en esa oreja, que le quiero contarles algo La historia del rey Alexis, un chapito, cuatro cascos En el estado de Texas, rivales no han encontrado Ganó su primera carrera, empezó con pie derecho De eso es, perdió dos seguidas, le tenía el peatro atrañero Y de ahí para adelante, no más llegaba en primero Campeón de ocho coronas, que ha logrado conquistarlas No existe quien se iguale, en la Unión Americana Contra rivales muy fuertes, no le importaban las yardas Ahí le da el corridazo con Palán, Pacón Pachalucas, Mauro, Víctor y Chato Pura cuadra, tres amigos viejo Se ha llegado una carrera, era hora de enfrentarse En contra del más buscado, este era uno de los grandes A la ley dice al chanucas, prometí en la labo farle Se presentan los caballos, las apuestas muy parejas Mucha gente al Rey Alexis, el favorito de Texas Y otro salvaguzgado, esperando a todas las puertas Con el primer resultado, no quedarían conformes Primera en nuestro terreno, Rey Alexis se lo tome La segunda fue en el suyo, ni le miro los talones Ahí le va el saludazo, Pacón Pizna de la Costa El encargado de la cuya, puro hermosillo de honor a viejo A ese diamante negro, se lo llevó con un blanco A ese de las tres amigos, no han podido derrotarlo Será por su buena cuida, no está muy bueno el caballo En la de trescientas yardas, seis de las mejores cuadras De los Estados Unidos, Champions de Champions jugaban Pero cuál fue la sorpresa, Rey Alexis se lo tome Carreras de Caballos, Vivenos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Recaltan algunas victorias Que no es...